bien señores del canal mecánicos locos aquí un vídeo más esta vez separando el rodamiento desplazador del vehículo quin lon cuando separar el rodamiento cuando ya hay un ruido cuando pisas el pedal de embriague clarito cría un ruido y ya es hora de cambiar estos señores y y y y y y Gracias. Como pueden ver, no sé si logran escuchar, ya tiene ruido el rodamiento. Cuando pisas el embriague, esto trabaja, solo que cuando está gastado ya está sonando. Ahora vamos a substituir con una pieza. Aquí está la pieza nueva, un nuevo rodamiento desplazador. Ahí está el nuevo. Lo ponemos en su lugar. Fácil. Y ya podemos ponerlo en su lugar. Caja de marchas. Entonces, como pueden ver aquí, ya tiene fuego. Eso quiere decir que ya está gastado. Una velocidad alta, esto ya está sonando. Por eso ya ha llegado la hora de cambiar. Como pueden ver, ya he subido la caja de cambios. Entonces, ahora estoy apretando y voy a poner el cardán aquí. Este hay que taparlo antes de sacar el cambio, para que no salga el aceite de la caja. Y nada. Con eso terminamos el video. Compartan el video, denle un like. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.